bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos la siguiente información en la figura que nos dan ave es paralelo a de como son paralelos tiene la negrilla en el mismo sentido hacia arriba la ubicamos ave es perpendicular a b de ave y ve como son perpendiculares el ángulo de 90 grados este si es perpendicular con b de entonces tenemos el ángulo de 90 grados que nos dicen ser de cd es 2 esta longitud es 2 sí de esta es 4 no me están especificando 100 metros centímetros solamente 4 bc esta es 6 marcamos las medidas que tenemos nos piden cuánto vale ave cuánto vale esta medida sí entonces vamos a decir lo siguiente primero sean en la figura estas marcas porque no me las dan inicialmente en la figura pero las vamos a realizar que nos sirva de apoyo 1 y 2 el ángulo c en 1 y en 2 entonces decimos 2 el ángulo en 1 es igual al ángulo en 2 si por qué opuestos por el vértice el ángulo en a es igual al ángulo en e por por esta es paralela con esta y a e a e que es una transversal es decir es decir por alternos internos internos entre paralelas si tenemos dos ángulos congruentes dos ángulos de igual medida suficiente para decir que el triángulo abc es semejante es semejante con el triángulo dc por el criterio de ángulo ángulo entonces vamos a sacar la lupa en 1 nos vamos a marcar el triángulo grande abc aquí lo tenemos el ángulo de 90 sí el ángulo de 90 inclusive también se pudo haber dicho que por los tres ángulos ángulo 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 sí contabilizando el ángulo de 90 el debe y el ángulo de sí sí vamos a identificarlo el 1 quién es el 1 el de c digamos puntico quién es el 2 el que se marca en c en el otro triángulo puntico y los terceros ángulos que ya dijimos que eran iguales por alternos internos entre paralelas digamos que el de este arco y el de este arco ya podemos sacar las proporciones de la siguiente manera este es el triángulo 1 llamémoslo 1 llamémoslo 2 para formar las proporciones necesitamos tener un punto de referencia entonces decimos el triángulo 1 es al triángulo 2 va a ser igual la proporción observemos el numerador donde va a estar todo del 1 y en el denominador toda la información del 2 entonces decimos el de 90 y puntico bc en el 2 el de 90 y puntico cd en el 1 el de 90 y el arco a b el de 90 y el arco d quien nos hace falta bc lo tenemos nos falta la hipotenusa a c c puntico y arco puntico y arco c e esta sería la proporción que nos da esta semejanza de estos dos triángulos entonces vamos a de acuerdo a la información a verificar que no tenemos para encontrar a b bc conocido chulo cd chulo conocido a b nos están preguntando por ella d e conocida con esto ya podemos establecer el valor de a b entonces vamos a decir lo siguiente bc reemplacemos vale 6 bc 6 por que está haciendo de dividiendo pasa a multiplicar pero tiene de 4 y cd es 2 eso nos da a b mitad 1 mitad 3 3 por 4 12 12 va a ser igual a a b como no me están especificando las unidades estas son unidades de longitud espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima bienvenidos a un nuevo video tenemos la siguiente información en la figura que nos dan a b es paralelo a d e como son paralelos tiene la negrilla en el mismo sentido hacia arriba la ubicamos a b es perpendicular a b d a b y b como son perpendiculares el ángulo de 90 grados ed si es perpendicular con b d entonces tenemos el ángulo de 90 grados que nos dicen cd 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 es 2 esta longitud es 2 si de esta es 4 4 no me están especificando 100 metros centímetros solamente 4 b c esta es 6 marcamos marcamos las medidas que tenemos nos piden cuánto vale a b cuánto vale esta medida si si entonces vamos a decir lo siguiente primero sean en la figura estas marcas porque no me las dan inicialmente en la figura pero las vamos a realizar que nos sirva de apoyo 1 y 2 el ángulo c en 1 y en 2 entonces decimos 2 el ángulo en 1 es igual al ángulo en 2 si porque opuestos por el vértice el ángulo en a es igual al ángulo en e por esta es paralela con esta y a e a e a e que es una transversal es decir por alternos internos entre paralelas si tenemos dos ángulos congruentes dos ángulos de igual medida suficiente para decir que el triángulo abc es semejante con el triángulo dc bc e por el criterio de ángulo ángulo entonces vamos a sacar la lupa en 1 nos vamos a marcar el triángulo grande abc aquí lo tenemos el ángulo de 90 sí el ángulo de 90 inclusive también se pudo haber dicho que por los tres ángulos ángulo 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 sí contabilizando el ángulo de 90 el debe y el ángulo de c sí vamos a identificarlo el 1 quien es el 1 el de c digamos puntico quien es el 2 el que se marca en c en el otro triángulo puntico y los terceros ángulos que ya dijimos que eran iguales por alternos internos entre paralelas digamos que el de este arco y el de este arco ya podemos sacar las proporciones de la siguiente manera este es el triángulo 1 llamémoslo 1 llamémoslo 2 para formar las proporciones necesitamos tener un punto de referencia entonces decimos el triángulo 1 es al triángulo 2 va a ser igual proporción observemos el numerador donde va a estar todo del 1 y en el denominador toda la información del 2 entonces decimos el de 90 y puntico bc en el 2 el de 90 y puntico cd en el 1 el de 90 y el arco ab el de 90 y el arco de en el eu que nos hace falta veces lo tenemos nos falta la hipotenusa a c punto y y arco c esta seria la proporción que nos da esta semejanza de estos dos triángulos entonces vamos a de acuerdo a la información a verificar que no tenemos para encontrar ABC conocido, chulo CD, chulo, conocido AB, nos están preguntando por ella DE conocida con esto ya podemos establecer el valor de AB entonces vamos a decir lo siguiente BC reemplacemos vale 6 BC 6 por que está haciendo de dividiendo pasa a multiplicar pero quien es de 4 y CD es 2 eso nos da AB mitad 1 mitad 3 3 por 4 12 12 va a ser igual a AB como no me están especificando las unidades estas son unidades de longitud espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que te ¡Gracias!